Hola, mi nombre es Andrés Fernández. Hola, mi nombre es Jessica López. Hola, mi nombre es José Nieto y el día de hoy te hablaremos sobre los separadores usados en la construcción. Los separadores sirven para garantizar el recubrimiento de las armaduras en un elemento de hormigón armado, ya sea durante la colocación de la armadura o encofrado. El uso de los separadores permite alejar las varillas de acero del exterior, lo que permite que estas varillas no sean afectadas por la carbonatación que perjudica y oxida las barras. De acuerdo con la norma INEN, estructuras de hormigón armado, no se permite el uso de materiales como piedras, bloques de madera u otros objetos no aprobados para soportar el acero de refuerzo. Los tipos de separadores pueden ser de PVC o de hormigón. ¿De qué depende la elección de un separador? Debemos tomar en cuenta el recubrimiento a cumplir, la presión que se va a ejercer sobre los separadores, la resistencia del material donde se vayan a apoyar los separadores, la visibilidad del separador tras del hormigonado, la rapidez de instalación, la resistencia al calor o al frío y el grado de protección requerido. Desventajas de los separadores plásticos El plástico interfiere con la homogeneidad de la estructura. El plástico se expande y se contrae más rápido que el acero y el concreto. Ventajas de los separadores plásticos Dentro de las ventajas de los separadores plásticos, tenemos que son ligeros y de fácil instalación. Económicos, aptos para cualquier aplicación en interiores. Admiten presiones no excesivamente grandes. Dentro de las ventajas de los separadores de hormigón tenemos Se pueden usar tanto como separador de mallas como para distanciar vigas y columnas. Otra de las ventajas es su versatilidad en las medidas. Además, dependiendo la colocación del separador, puede ir desde los 3 centímetros hasta los 5 centímetros. Diferencia entre los separadores de PVC y de hormigón La gran diferencia que existe entre este tipo de separadores es que el de PVC tiene una medida estándar y se necesita un modelo de separador para separar mallas y otro modelo para distanciar vigas y columnas. Se necesitan entre 4 a 5 separadores por cada metro cuadrado de construcción. Referente al aspecto económico es ampliamente más rentable en comparación con la fabricación de separadores en obra ya que el proceso de prefabricación industrializado en serie de grandes cantidades y externo a la empresa constructora logra bajos costos de producción. La presente tabla cuenta con dimensiones de separador de cemento que van desde los 2 centímetros hasta los 5 centímetros. De igual manera, cuenta con las medidas de ruedas de moldaje hechas de PVC que van desde los 3.5 hasta los 10 centímetros. Por último, contempla las medidas de separador de torre fabricado de PVC que van desde los 2.5 hasta los 7.5 centímetros. A continuación, te presentaremos el proceso de fabricación de los dados o separadores del material de hormigón realizados en obra. En primera instancia, se fabrica el molde con las dimensiones de la cantidad de número de separadores o dados estimados previamente para poder efectuar el proceso de encofrado. Una vez hecho el molde, se procede a hormigonar cuando empiece a fraguar la mezcla con la ayuda de una varilla con un diámetro estimado a seccionar las dimensiones de los separadores a partir de una vista en planta. Al finalizar dicho seccionamiento, se van a colocar los alambres de acero en la mitad de cada separador de manera que queden fijos y tengan una buena verticalidad. Los alambres colocados en los separadores se los utiliza para poder amarrar a la varilla para que el momento de realizar el hormigonado final no se desplace. A los dos días de haber realizado dicho proceso, se estima que la mezcla haya alcanzado un nivel de resistencia adecuado teniendo en consideración que a partir de los 7 a 28 días se alcanza su resistencia máxima. Finalmente, con la ayuda de una amoladora con un disco para cemento con un diámetro adecuado, se procede a cortar por las medidas antes de hechas para obtener cada uno de los separadores. Cabe añadir que para realizar este proceso, el personal debe ser consciente del proceso a realizar y las medidas de seguridad que debe tener, como son las gafas, guantes, entre otros. Si te gustó el video y deseas conocer más sobre las construcciones, te invitamos a seguir a las siguientes redes sociales y a la página web www.construccionesuc.wordpress.com